Si logramos que todos los chicos tengan educación, la sociedad va a mejorar. Hoy tenemos la posibilidad de construir un futuro mejor. La ignorancia no conduce a ningún lado. La educación te lleva lejos. El sábado 16 de agosto desde Luna Park. Los espero a todos para hacer un sol para los chicos. Te esperamos. Acá, por Canal 3.